La experiencia fue muy interesante, fue increíble. Desde el primer momento en que llegamos, todo fue muy... la caridad de la gente, la atención de la universidad ha sido muy grande, muy favorecedida para nosotros porque recién entramos a un cambio, ¿no? Que es el cambio de alejamiento de nuestros padres, nuestros amigos, los que siempre vemos y todo eso ha sido muy importante porque una ayuda especial en cuanto a estima y todo eso, ha hecho que nosotros nos adecuemos y nos adaptemos mucho más rápido. Y en la universidad, los profesores, el trato que tiene con nosotros es muy grande, o sea, nos preguntan más de nuestros países, también quieren saber el intercambio, cómo es allá, cómo es aquí, qué les parece, o sea, realmente les interesa si estamos bien y eso es muy importante para nosotros. Y recordanos, ¿qué carrera estuviste cursando? Yo estoy estudiando ahorita Trabajo Social, Universidad Nacional de San Agustín y aquí el trabajo social es con una nueva mirada, tiene un aspecto contemporáneo mucho más avanzado, eso me gustó mucho, aprendí demasiado, más de lo que yo esperaba realmente. Y, ¿cómo sigue ahora, luego de este intercambio, tu futuro de formación? Luego de este intercambio, no voy a parar de viajar, me encantó, es un cambio muy radical, como ya les dije, pero es importante para la vida del ser humano, aprender nuevas cosas, nueva cultura, abrirse de pensamiento, nuevas ideas, todo eso.